Hola amigos, yo soy César, les voy a platicar acerca de la segunda sección del almanaque que trata de la música. ¿Qué vamos a hablar en música? Vamos a hablar acerca del Festival Indio Emergente, acerca del B-Concert donde estuvo Akira Yamaoka. Después de toda la revuelta que causaron festivales como el Indio Fest, el Maquinaria Fest, y por supuesto, el Gran Corona Capital, aún falta para que termine este 2012, lleno de conciertos y sorpresas, y una de esas es el primer festival itinerante de México, el Indio Emergente. ¿Pero qué esperamos de esta primera edición? Bueno, para empezar, la temática de un festival itinerante es llevar a varias ciudades el mismo festival al mismo tiempo. Pero, ¿cómo hacen esto? Es sencillo, solo dividen las bandas por día y por ciudad. El Indio Emergente nos trae a tres ciudades de México, que son Puebla, Querétaro y Guadalajara, la misma lista de artistas y los mismos headliners en el mismo lapso de tiempo. La solución es que roten los artistas, pero, ¿qué artistas van a venir y por qué tanto revuelo? Bueno, en el Indio Emergente, en esta su primera edición, nos trae a artistas de la talla de Kate Nash, la gran poeta y que ahora mostró su lado metalero haciendo una colaboración con Mastodon, Faced, aclaro, Mastodon no está en la lista, los grandes de The Synths y el gran grupo de Indie Electro Rock, Passion Pit y entre otros no menos importantes. Los artistas se repartirán de acuerdo a tres fechas, que son 23 de noviembre, 24 y 25. El B-Concert es un festival de música de videojuegos hecho por gamers, para gamers. El B-Concert es un concierto organizado por Bandastic y Mariachi Games, que planea, además de la buena música, convivencias para los fans con los artistas invitados, entre los cuales se encuentran los creadores de música y que realizan covers de la misma música. Este tendrá dos fechas, en días diferentes, una ya pasó, fue en Guadalajara y la siguiente es en el DF, como los ciudades ganadoras al recibir este evento. En Guadalajara se presentaron Disaster Peace, Bison, Akira Yamaoka, Mari Elizabeth Maglim, Dave Baker y Maytel Cohen. El evento fue el 10 de noviembre y empezó a las 6 de la tarde en el Foro Vallarta. En el DF, los artistas que participarán van a ser Disaster Peace, The One Apps, Bion, Akira Yamaoka, Mari Elizabeth Maglim, Troy Baker y Maytel Cohen. Inicia a las 6 de la tarde en el Auditorio BlackBerry este 15 de noviembre. Las entradas varían de los $350 pesos hasta los $1,600 pesos. Son paquetes de entradas. Una entrada, por ejemplo, de $480, tiene un disco autografiado de Akira Yamaoka con sus tres canciones grabadas especialmente para México. Para quien no conozca Akira Yamaoka, es el creador de la música de Silent Hill. Gracias. 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 Gracias.